Saludos familiares, saludos profesores, tutores, maestros, maestras, profesoras. Voy a enseñar, voy a compartir con vosotros este vídeo mostrando cómo hacer una pequeña maraca. En Brasil lo llamamos Gansá y también aquí se conoce también inglés como Shaker y vosotros también lo llaman mucho de maraca. Voy a utilizar un material de iogurte normal y corriente que los niños beben mucho y voy a utilizar para hacer. Ya está limpio por dentro, está seco, está limpiado bien, muy seco, dejé secar. He pedido para que mis hijos, mi hijo y mi hija, puedan hacer un pequeño dibujo. Para tener un poco la arte, que ellos también, que los niños, puedan hacer parte de forma directa en el proceso del instrumento, de hacer el instrumento. A veces también pongo pegatinas para ellos, lo que sea. Entonces tengo el iogurte, la peza esta de iogurte. Un globito también, vamos a necesitar un globo. Este está en blanco, pero puede poner también globitos de colores. Un poco más de alegría, el embudo. Yo utilizo para esto, voy a utilizar arroz. Pero también puede utilizar, a veces, estas piedras de acuario. Pero es más pesado, el arroz es lo mejor que hay. Lentijas, frijoles, alubias, generalmente rompe fácil. Con el tiempo va a romper fácil. El arroz no, el arroz tarda. Entonces está bien. Bueno, y también la cinta, una cinta americana. Que voy a hacer con el embudo. Ah, y esto. El embudo, voy a poner, y voy a poner el arroz. Una vez que ya está limpio, los niños han hecho lo que tenían que hacer. Aquí tiene más o menos 40 gramos de arroz. Vale, puse el arroz dentro. Y ahora, muy importante, me gusta poner la cinta americana, esa cinta, antes de poner el globito. Porque así no se rompe. El globo rompe fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Con los niños jugando, ¿qué va a pasar? Para poder romper. Y va a ser arroz, o piedra, o lo que sea. Eh, en la sala, o donde sea, ¿no? Entonces me gusta poner algo así para proteger. Y luego pongo el globito que está aquí. Yo corto este trocito. Guardo el otro para futuros proyectos. Y lo abro. Pongo aquí. A veces lo pongo. Lo tengo. Las manos. Y luego. Pongo esto. Ya está. Aquí. Lo levanto. Si quieres quitar la parte un poco más, o si quieres dejar así. Puedes también utilizar una cinta aislante. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo hago con esto? Por ejemplo. He utilizado una cinta aislante. Podéis hacer aquí también. Poner la cinta aislante. Y... Ve que el arroz tiene un sonido más suave. Y es más ligero para los peques también. ¿Vale? Esto tiene piedra. Esto es como algo de alubio, algo así. Esto es como piedra. Podéis también utilizar un palotino. Siempre con mucho cuidado, que no tenga punta. Podéis tocar aquí también. Podéis utilizar como maraquita. Como un pequeño guiro, ¿no? Bueno, otras ideas. También esto puso unas piedras de colores. Un yogurte grande. Puse el arroz. Esa más fácil que abrir. Limpiar bien. Poner. Tapar. Los niños pueden hacer lo que quieran. Pero esto ya sería para niños más grandes, mayores, ¿no? Y lo que más? Esto ha sido un regalo. Un querido. Y yo también. Una lata de estas. Buenas. Buenas ideas. No falta. Podemos utilizar también este de bicarbonato. Estos de... Podemos utilizar también. ¿Vale? Generalmente me gusta poner un pegamento o algo aquí. Porque, claro, la naturaleza del ser humano. Principalmente cuando todo es místico y misterioso para los niños. Naturalmente van querer abrir para ver lo que tienen y cosas así. Y... Oye así. Entonces, me gusta generalmente tapar, poner algo aquí. O poner un pequeño pegamento. Para que no puedas... Pero esto es de bicarbonato. Estos. ¿Vale? Para los familiares que todavía tienen niños utilizando la leche. En polvo. Estos. Yo utilizo con goma eva. También. Con palo chino. O que sea. ¿Vale? O el otro lado. ¿Vale? Con la eva. Bueno. Son pequeñas ideas. Eh... Eso también es una botella. Esas de agua. Con gas. Yo corto una parte y otra. Pongo juntos. Pueden poner cosas aquí. Y hace algo parecido a eso. Por ejemplo. Como ellos son una maraca. ¿Vale? Con un pegamento aquí. Luego una cinta. Son ideas. Espero que podáis aprovechar estas ideas. Y... Desfrutar. Muchas... Muchas gracias. Y... Y... Mucha arte. Hasta luego. One. One. Two. Three. Go. Three. Two. One. Two. It's over. Three. Two. Four. Two. Two. Three. Four. Four. One. One. Ten. Four. Gracias por ver el video.